Me voy arrastrando pero satisfecho porque ha terminado No estoy de ningún lado, me mantengo neutro y del mito te he alejado No me alimento del halago ni de maldiciones, lo que me nutre sigue estando entre canciones El arte exige, no es tarea sencilla, no se consigue sentadito en una silla Y he perdido más de lo que he ganado, pero conforta no ser parte del ganado Un anodino disfrazado, un domesticado sin futuro ni pasado ¿De qué sirve dejar legado? Si está lleno de larva y no sabe cómo ayudarlo Ayala, salam aleikum, somos logogramas en un esqueleto Es necesario descodificarse Y de mediocres el saberlo y conformarse No causa estragos, lo que a grandes rasgos se asimila Son experiencias y no errrrrr que ofrece el día Vivir en completa armonía Sin transgredir un átomo, un ion, una partícula 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 Gracias por ver el video.